El Paris Saint Germain ha publicado la secuencia completa del regreso de Leo Messi a los entrenamientos en Francia. En un gran ambiente lleno de felicitaciones, el argentino hacía su regreso al campo de entrenamiento parisino este pasado miércoles. Lo que no ha pasado desapercibido y llena de emoción a la afición es la alegría y emoción con la que recibió Neymar a su amigo. Se notaba la emoción con la que Neymar veía a Messi y las palabras que le dedicó cuando lo vio diciéndole dónde está el campeón del mundo y posterior a esto darle un abrazo. Neymar estaba emocionado, se la notaba en su rostro y sus gestos mientras dialogaba con su amigo. Cuando el argentino acudió al campo y fue recibido con el pasillo de honor, Neymar estuvo ahí en primera fila aplaudiendo y molestando a su amigo simulando una patada mientras Messi pasaba por ahí. Se nota que la amistad de Messi y Neymar es genuina, no hay envidias ni celos profesionales. El que sí veía a Messi con cara de pocos amigos fue el hermano de Mbappé, el hermano menor del francés es parte del equipo parisino, juega en las inferiores y estuvo ahí para recibir a Messi. Su cara de cómo veía a Messi se ha viralizado en las redes sociales, muy feliz no se lo veía al menor de los Mbappé. Y en rueda de prensa de este día jueves, Christopher Gallier, técnico parisino, desveló que Lionel Messi no estará convocado para el partido de este viernes por la Copa de Francia. Eso sí, dejó claro que el regreso de Leo Messi será para el próximo partido, es decir, para el día miércoles 11 donde el PSG enfrentará a Langers en el Parque de los Príncipes. La prensa asegura que el Paris Saint Germain hasta este momento no tiene planeado hacer ninguna ceremonia de reconocimiento a Messi por ser campeón del mundo. Las razones son obvias, está en el país al que le ganó la Copa del Mundo y ante la afición que si bien hinchan por el PSG, seguramente no estarían muy felices si es que se hace ese homenaje a Messi.